hola hola hermanos de paganus f4 estamos en la sección de cazando logros y bueno vamos a conseguir 33 logros fáciles y rápido en art survival envolved para esto de los 10.000 puntos de microsoft reward como parte del xbox hall of fame o el salón de la fama de xbox bueno pues vamos a iniciar nuestro juego lo que nosotros vamos a hacer es empezar a poner comandos y así vamos a conseguir pues prácticamente todos los logros de manera fácil y sin necesidad de hacer grandes cosas para conseguir los logros no es tan fácil como el de survival con ese mod pero va a estar sencillo porque vamos a hacerlo muy muy rápido ahora vamos a iniciar le vamos a dar en hot local una vez que estemos ahí tenemos que habilitar una una parte en la pestaña de general nos vamos a ir hasta abajo y vamos a habilitar lo que es esto de registro de admin normalmente aparece deshabilitado nos así aparece y nosotros lo vamos a palomear para poder que nos funcionen estos trucos no y si quieren mostrar ubicación del jugador en el mapa también lo hacen porque puede ser de ayuda vamos a crear partida un jugador es la única opción en the island que tenemos y bueno pues una vez que que inicie aquí para seleccionar el personaje le vamos a dar en crear nuevo superviviente si lo quieren modificar lo modifican yo no lo hice porque solamente es para este vídeo no y bueno una vez que iniciamos aquí vamos a empezar a poner los códigos si ustedes ven que mi teclado no se mueve es porque los códigos los estaba manejando yo a través de mi teléfono móvil que se puede hacer sincronizando y todo eso que no vamos a hablar de eso porque es tiene sus detallitos para configurarlo no pero bueno para para activar el modo admin vamos a aplastarle a él al botón lb rb x y y al mismo tiempo los cuatro y nos va a aparecer esa ese cuadro blanco y ahí es donde vamos a empezar a poner los códigos aquí yo pensaba ponerle los todos los códigos en la descripción pero pero el detalle está en que tienen que hacer ciertas cosas no es no nada más es poner el código y ya les va a botar el logro en algunos y en algunos no entonces iba a estar más complicado y el vídeo también iba a ser más más largo entonces ustedes mejor copian el código y vayan haciendo lo que yo les les digo pero bueno ahí nos bota un primer logro el siguiente logro nos vamos a ir a la parte más alta de lo que es el mapa de arc y nos va a botar otro logro mientras ustedes vayan viendo los los códigos es los primeros no tienen mayor ciencia nada más exponerlos y los va a dirigir hacia donde ustedes quieren no bueno decirles que a mí no me votaron dos logros bueno uno no me ha votado hasta ahorita que es el de reconocer todo el mapa de andar por todo el mapa y entonces qué es lo que tenemos que hacer miren aquí estoy poniendo el otro código para irnos a la ubicación de la parte más alta de del mapa no o sea en una en una montaña pero mientras lo ponemos le digo a mí no me reconoce un logro yo creo que se buggeó recorrí todo el mapa ya lo descubrí todo y pues no no me lo ha reconocido el otro logro que no me reconoció fue lo que es transcurrir un día por medio de código pero como duro mucho tiempo en el juego solo me votó el logro porque si estuve más de un día pero con el código no me lo reconoció pero si se reconoce algunos les va les va a funcionar aquí pues nos vamos le vamos a ya teniendo el comando le vamos a dar en comando de admin para que nos dirija a lo que es la parte alta de la de la montaña a lo más alto aquí ya estamos miren aquí nos reaparecemos en este lugar si no nos bota el logro inmediatamente pues hay que movernos un poquito hasta que nos hasta que nos bote este logro no una vez que nos bote pues vamos a vamos a poner el código después de este código les digo yo estaba poniendo el código de de tras que transcurriera un día y no me no me votó nunca de hecho me mataron o sea me caí de la de la montaña esa me mataron y bueno tuve que reaparecer aquí otra vez y pues bueno vamos a poner otro otro código ya no le seguí intentando yo con el de transcurrir un día que de todos modos si a ustedes les sucede les va a votar más adelante sin necesidad del código no porque van a estar jugando bastante tiempo ese es el código para para que transcurra un día que esté en un día en en este mapa en en arc pero pues ahorita lo que vamos a hacer es domar a un a un dinosaurio por lo pronto vamos a poner el código de rex ustedes pueden pausar el vídeo van viendo el código y van haciendo lo que lo mismo que yo no esté como les digo yo no se mueve mi teclado no se ve que yo estoy tecleando aquí en ese teclado virtual porque yo lo estoy haciendo a través del del teléfono que se me facilita más entre que estoy viendo los comandos que tengo que poner estoy grabando y pues bueno estar manejando el teclado con el control es más complicado no aquí nos aparece este este rex y bueno nosotros lo que vamos a hacer ahora es pues domarlo no lo que vamos a hacer es domarlo le vamos a poner pues el ese código y le vamos a poner un nombre para a este a este animal ya tomado y con eso vamos nos va a votar otro logro más como les digo son cuestiones que a lo mejor si le pongo nada más los códigos en la descripción no les va no van a poder hacerlo no les va a funcionar no miren aquí ya lo hemos domesticado ahora le vamos a poner un nombre usted le pueden poner el nombre que ustedes deseen y gusten ahora después vamos a sacar otro logro y mientras bueno vamos a sacar prácticamente dos logros más ahorita y les voy a ir les voy a decir de qué en qué va a consistir el cierre de este vídeo que prácticamente aquí en este vídeo no vamos a sacar los 33 logros yo ya lo hice en mi cuenta de prueba pero pero este yo lo estaba editando pero es muy largo y es muy tardado y como me di cuenta que en un canal de youtube ya tienen este vídeo editado y con todos los logros pues entonces en la descripción del vídeo voy a dejar esos cuatro vídeos porque esta persona lo dividió en cuatro vídeos dije yo pues me va a quitar mucho tiempo hacer la edición porque pues es bastante largo y tardado porque hay muchos momentos de pausa en lo que reviso el vídeo donde estoy grabando donde en lo que reviso los códigos en lo que tecleo es bastante entonces es muchos cortes de fragmentos de vídeos que tengo que eliminar y eso me va a quitar bastante tiempo ahorita en estos momentos que tengo pues bastante trabajo de mi trabajo vaya y con lo de los puntos de microsoft reward con las tareas de game pass entonces si esto me lo puedo ahorrar pues me lo ahorro y honor a quien honor merece vamos a dejar el canal de mlg mlg macun creo que se llama no importa de tomos en la descripción del vídeo les voy a dejar esos cuatro vídeos que él hizo de los 33 logros como les digo yo ya lo hice yo ya tengo en una de mis cuentas en la cuenta de pruebas ya hice todo ahora lo voy a hacer en mi cuenta principal pero pues quise traerles esta información de cazando logros para que puedan obtener esos 33 logros fáciles también en en arc y bueno pues como les digo mi idea era y ya lo había hablado con varios suscriptores en las en las transmisiones que hacemos de que íbamos a subir el vídeo pero al estar explorando por por youtube por esto lo de cazando logros y lo del salón de la fama y los 10 mil puntos de microsoft reward tratando de buscar juegos que den logros fáciles y rápidos pues me encuentro con el canal que también ya lo han recomendado en la comunidad de disco que tenemos este y pues bueno ahí me doy cuenta de esta parte entonces ya no veo la necesidad yo de hacer un vídeo completo con los 33 logros mejor les traigo esta pequeña explicación y les dejo la descripción de en la descripción les dejo los cuatro vídeos que este youtuber hizo sobre este juego y sobre los logros completos entonces como les digo pues siempre honor a quien honor mereces y ahí ya lo tiene para que perdemos nosotros el tiempo mejor yo les traigo la información les pongo un pequeño ejemplo y al que le interese al que lo quiera hacer se va a su canal ve los vídeos y empieza a sacar los los logros no que está bastante bastante fácil y lo explica también muy bien yo vi el el primer vídeo y los otros tres este pues me saltaba un poquito para para ver más o menos que era lo que hacía y la explicación y si está bastante bastante bien explicado así es que pues esta es la información vayan a visitar el canal aquí en esta parte nada me tengo un poquito hay que montarlo con y hay que seleccionar para que nos aparezca la y que diga montar nos montamos y ahí nos van a votar dos logros que serían los últimos dos logros que sacamos para este vídeo así es que ya saben si quieren los 33 logros sacarlos completos vayan al canal de mlg macun voy a dejar en la descripción del del de este vídeo los cuatro vídeos que él hizo para poder sacar esos 33 logros por lo pronto es todo muchas muchas gracias por todo su apoyo nos vemos y hasta luego